Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar Yo trabajo todos los días, mani yo no cojo esa Yo trabajo todos los días, mani yo no cojo esa Hasta cuando llega el domingo, he pegado de una botella Hasta cuando llega el domingo, he pegado de una botella El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar Y ella está por mí, y por ti borró El cata con coco, buscando a Kiki Silla de caoba ¿Y qué es eso de silla de caoba, cata? Dime Coteana Oye, ella está en clara de huevo, es el cubo dinámico Muchacho Si te pones bruto te la ves hermanito El agua de coco Si tú no chupas, te chupas, si tú no bebes, te bebes Si tú no tomas, te atas Si tú no tomas, te atas Por yo chupas tú, pa ella chupas Por yo chupas tú, pa ella chupas Si tú no chupas, te chupas Si tú no bebes, te bebes Si tú no tomas, te atas Si tú no tomas, te atas Por yo chupas tú, pa ella chupas Por yo chupas tú, pa ella chupas El cata y cocotú, el cata y cocotú, el cata y cocotú Lo domingo me lo gozo, aunque tenga que empeñar Sin pensar que viene el lunes, que pesas para trabajar Sin pensar que viene el lunes, que pesas para trabajar El cata y cocotú, el cata y cocotú, el cata y cocotú ¡Diaga! ¡Vamos, mambo! Piro con coco ¡Ratata! ¡Cochi! ¡Ele, Gata! Ellos no tienen rabia para llegarles de veneno Tú no suaves, ya por aquí nació la vaina Este tipo está loco ¡El Gata! ¡Y con su familia! ¡Pero con coco! ¡Coyache! ¡Tú sabes! ¡La mujer es que lave! ¿Dónde está? ¡Y los tigres que empeñan! ¿Dónde está? ¡La mujer es que gata! ¿Dónde está? ¡La que dan pila y vuelta! ¿Dónde está? ¡Los viajeros con muñas! ¿Dónde está? ¡Que ya no se ven! ¿Dónde está? ¡Tú no tienes la funda! ¿Dónde está? ¡Yo te veo a pie! ¿Dónde está? ¡Ella está por mí! ¡Y con su tiborró! ¡Muchay! ¡El Gata con coco! ¡Cocando Kiki! ¡Tú sabes que lo que es! ¡Que va a ser! ¡El dúo que llegó de Callejón! ¡Para tracar todo el mundo! ¡Esto es tío! ¡Uuuh! ¡El patrón! ¡Para con coco! ¡No se haga! ¡Este es más coco tú que yo! ¡Ay, Epochi! ¡Dive, gata! ¡Venga que dique! ¡Venga que bombero machacando! ¡Venga! ¡Esto es el que es! ¡Esto es el que es! ¡Para con coco! ¡Para con bambina! ¡Esto es lo que es! ¡Esto es el que es! Gracias.